Los comentarios pasivos, gagre y miradas de Gloria Trevi a Mari Boticas dan mucho que pensar. ¡Bravo Mari! ¡Gloria Trevi! ¡Mari! 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 ¡Gloria! 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 Aquí no hay... Párenle, párenle tantito para que podamos platicar un poco con el lanzamiento que se está haciendo de Mari. Pues ya ves que aquí no hay mentiras, ni hay cuento. Si no hay amistad ya de veras, que Gloria Trevi haya venido al debut de una de las jóvenes que estaban en sus foros y que la alentó con su presencia, con su palabra, con su creatividad también. Creo que tú eres la que tienes el mejor comentario. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Lo único que quiero es darle gracias a Dios. Es un sueño que tengo desde niña. Y le doy gracias por esta oportunidad y por contar con gente como ella, como ustedes, como todos ustedes, que son realmente amigos de verdad. Muchas gracias. ¡Gloria! ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se conocieron ustedes cuando Boquitas Pintadas? El grupo aquel que, el loco, así entre comillas, de mi amigo Sergio Andrade, dijo, aquí tengo un grupo muy raro y lo trajo a siempre en domingo. Bueno, pues yo me acuerdo que el primer día que yo la vi, fue precisamente en la oficina de Sergio Andrade y cuando llegué y la vi con el pelo negro y blanca, 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 yo dije, ¡blanca, nieve! Este, luego ya me dijo… Pero ahora vino de la bruja toda de negro, mira. La bruja buena. No, viene de luto porque como la dejó el novio por la esposa, ¿verdad? Los comentarios de Gloria exhibiendo a María en su vida privada. Este, no, este, yo quiero de veras, de veras decirles a todos que ojalá todo México pudiera tener una amiga como María Boquita. Muy bonita. Bueno, yo les tengo a ustedes dos, sobre todo al público, un presente del recuerdo, porque les digo que esta filmoteca que tiene Televisa, pues, vale oro por la presencia de todos ustedes. Aquí Gloria se pone nerviosa porque la exponen en su mentira de que María era su corista. A ver, ¿cómo era Gloria? ¿Cómo era María? A ver, córreme el video, ¿eh? Si es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarlo, si es mi primer beso no se olvida nada, nada más porque sí. Quiero que sepas que a pesar de todo sí quiero volver a ti. Sí quiero volver a ti. Sí quiero volver a ti. Aquí no le quedó de otra que hacerse de la chistosa y aceptar. Estaba bien, estaba bien Gloria. No, lo que sé de cada quien, eso que oyeron ahorita era en vivo, raza, ¿eh? Sí. O sea, no era grabado, nada, raza. Acá cantando y acá una tocando en día de veras, ¿verdad? Sí. Y la chava también, pues, mis respetos. En una época a mí me tocó hacerle coros a Mari Boquitas cuando estábamos en el grupo de Boquitas Pintadas porque ella era una de las voces principales. Sinceramente tiene una voz y un talento privilegiado. Luego ella me hizo coros a mí y ahora yo le voy a hacer coros a ella. ¿Le vas a hacer coros a ella? Ojalá, imagínese, tener a la número uno de Latinoamérica haciendo... Mari tan linda dice que un dueto... Mejor un dueto. Gloria dice que dejen los cebollazos, pero ella es la única que los da. Aquí Raúl Velasco le tira indirectas a Gloria. Si no se dan cebollazos entre amigos, de los enemigos les cuide Dios, ¿eh? El abrazo de Judas, cuídate de esos abrazos. Por lo pronto hay algo original hoy. La patada, en lugar de ser una, va a ser dos. Dos, una de Gloria de un lado y la otra de Raúl Velasco del otro lado. Así que la de buena suerte, primero Gloria, ladies first. ¿Juntos? A ver, una, dos, tres. ¿Cómo le hace Gloria a Mari? Pues sí le diste a meter a gole. Mari dice que llegara lejos, Gloria dice, no es cierto. Entonces quiere decir que fue así con ganas. Entre más me empuje yo creo que Dios quiera, más lejos llegamos, ¿verdad? No, no es cierto. Con el apoyo de este público llegas a donde quieras, así que ojalá y te respalde el público como te mereces, Mari. Es que era muchas gracias, Dios lo bendiga y Dios los bendiga a ustedes, mujeres, los quiero mucho. Los va a cantar más, ¿no? El dueto de ustedes, ¿no? Cuando dicen que si dueto, Gloria se niega a apoyar a Mari. Se trajo los pantalones rotos nada más. Ellas son las estrellas, aquí hacen lo que quieren. No, a trío se nos va el público, mejor canta tú, que es tu debut, te lo mereces y que el público te escuche como te mereces tú también. Suerte.